hola amigos los canarios youtube qué tal cómo estáis a veces ya terminamos la temporada de concurso que estamos aquí cogiendo paro sacando y esto es una una saturación de verdad esto te tiene que gustar mucho a mí que me encanta tratando un poquillo muchas veces de tantos padres que te estropean ya os mostraré de otros pocos del campeonato españa y es que demasiado más no puedo el que me conoce bien tiene una ganita de ove que está espantosa y ya os adelanto de por sí que voy a intentar hacer esto por aquí de hablar con la comunidad y voy a intentar hacer aquí una voladera por aquí voy a hacer toda una voladera por aquí desde aquí con lo por ahí con un palo y todo con tela con tela cortarlo por aquí para nuestro y para soltar que los hirgueros mayo para para cuando termine soltarlo por aquí que la del sol natura estén fresquito le pondré una fuente tengo pensado hacerlo pero es que es demasiadas cosas en fin obviamente ya para empezar vamos otra materia creo que os va a gustar este vídeo mucho es porque porque os va a gustar muchísimo este vídeo porque son todas las parejas de higueros que he hecho vale vamos a empezar pero que os guste espero que os guste aquí que tenemos agata portado de lutino con hembra satinés portado de lutino o satinés que se confunde eso ya entraré más en materia vale macho hasta portado de satinés con una hembra satinés deberían dar casi todos los satinés debería vamos a ver si esto es que tiene que fiar otro por aquí macho satinés con hembra con hembra ágata vale aquí el que porta más el macho que la hembra lo que estoy intentando buscar acá ágata portadores o satinés para que veía el satinés que es más complicado me gusta a mí el trabajo hirguero blanco vale otra la segunda pareja le coge obviamente coge aquí un metro veinte ya lo encerraré ahí ahí va macho satinés con hembra aminés con hembra aminés ahí está lo ven ahí lo vemos como siempre mira este este creo que lo que más va a gustar macho garganta blanca agata garganta blanca portado de satinés o se ve lo blanco que el pecho con hembra satinés esto yo creo para mí que es una muy buena pareja esto tiene que dar unos par impresionantes mira la máscara que tiene el macho y la máscara que tiene la hembra vamos a seguir por aquí macho aceptar portado de satinés con hembra aminés que la teoría que es portado por el pecho que tiene lo veo no que es portado vale este lo vamos a echar y a ver qué da estoy curioso más o menos de si te has dicho la verdad se debe debe de salir unos cuantos blancos este año que es lo que estoy yo buscando el hirguero mayo blanco en parva vamos a seguir por aquí vamos aquí hembra agata por macho portado de agatas lo ven ahí está esto es para los parvas y esta es para mí la mejor pareja que tengo en todo lo viario macho garganta blanca agata portado de lutino por hembra satinés bueno portado de lutino satinés por hembra satinés estos salen los parvos estos parvitas salen dios mío es que es preciosa es que es preciosa es que es preciosa es que es increíble de aquí mando gracias mariano legal porque se portó muy bien conmigo en las cosas como son este de aquí macho portado de aminés con hembra roja mosaica para intentar sacar mixto vale para intentar sacar mixto esto por aquí esto por aquí es una hembra garganta blanca agata garganta blanca que están aquí que estoy esperando unos hirgueritos de de acierto aviarios batallas aviarios batallas h que cuando venga para acá está la empresa que le tengo a adjudicar y esto es un macho pasportes que ya hablaré de la mutación y de todo vale que ya le echaré yo una hembrita a ver si una hembrita y aquí intentaré hacer antes de que la época de crie una voladera y aquí una pareja con la voladera una o dos esos dos creo que la voy a cortar aquí y que crie aquí a ver qué pasa es por probar sería lo ideal pero estuviendo aquí ya todo lo había dejado los sueltos hay una humana cría seguro y se quería me pone un canto a los dientes vale señores ponerme los comentarios de si os gusta vale que me voy a recoger unos poquitos de premios del andaluz que he ganado bastantes premios color roja blanca ella como siempre o lo muestro espero que os guste que tengáis buen fin de y como digo y si os hace falta cualquier cosa tenéis mi teléfono y entra en la tienda el canal de punto de cosillas de falta cualquier cosa que hay que dar un empujón a la tienda mil millones de gracias os mostraré todos los trucos y hasta otro amigo los canarios está otro amigo youtube un gran saludo y os veo aquí hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!